Los que manejan moto saben que el único paragolpes que tienen es todo su cuerpo. Y saben también que se pueden romper todos los huesos del cuerpo, pero se lo pueden recuperar. El problema es que si se golpean la cabeza, tienen más de un 90% de posibilidades de morirse. ¿Qué esperas para ponerte el casco? ¿Que te hagan una multa? Usalo, no seas tonto. Si tomas y manejas, vas preso. En La Rioja, ni uno más. Gobierno del Pueblo de La Rioja.